Y es probable que la comunidad internacional dé una respuesta unida al presunto uso de armas químicas en Siria, dijo la canciller alemana Angela Merkel, pero agregó que debe aprovecharse la menor oportunidad para lograr una. Alemania dijo que no participará en ninguna intervención militar y con vistas a la cumbre del grupo de los 20 en esta semana, está promoviendo que el estancado Consejo de Seguridad de la ONU actúe. En un discurso pronunciado durante la última sesión del Parlamento ante las Naciones Nacionales del 22 de septiembre, Merkel dijo que el Consejo de Seguridad ha estado bloqueando particularmente por la posición intransigente de China y también de Rusia.